Agradezco mucho tu comprensión. No te preocupes, Emir. Solo pospusimos la fiesta una semana. Eze se ha encargado de todo, incluido el plan de medios. Ah, mira quién está aquí. Al fin lo atrapaste. Nosotros estábamos hablando de ti. Emir, no te olvides de revisar la lista de invitados. Está bien, cuenta con ello. Bueno, echémosle un vistazo a esta lista. Ya sé que no quieres hablar, Emir, pero escuché sobre tu hijo. ¿Estás bien? No preguntes, no quiero hablar. Está bien, concentrémonos en la lista. ¿Un alza refuglu? Sí, es una invitación un poco provocativa. No vendrá. Ah, mira quién llegó. ¿Ese? Coray. ¿Tú aquí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te reclamaré que no le hayas contado sobre nuestro encuentro. Lo olvidé. Seguramente así fue. Eze, ¿puedes venir un momento? Te veo después, Coray. Ajá, sí, está bien. Está bien, regreso enseguida. ¿Qué está pasando? ¿Eze trabaja aquí? Así es. Es una broma, ¿verdad? Porque tendría que hacerlo. ¿Por qué no me contaste? No lo sé. He tenido otras cosas en que pensar, ya lo sabes. Sigues con la misma energía, no ha cambiado en absoluto. No le he dicho nada, Ferija. ¿Y para qué vas a decirle? ¿No la conoce? Sí, la conoce. ¿Qué? Le conté sobre Eze hace unos días. Entonces, ¿cuándo le vas a decir? No, nunca. Esto no es asunto de ella. Emir, quiero preguntarte algo. Tú y Ferija, ¿qué hacen viviendo bajo el mismo techo? Hacemos lo que Ferija quiere. Terminando nuestra relación frente a frente. Estoy enojada con Emir. Pero hablar con él de todo esto me parece injusto. Estás retrasando todo por una semana. Una semana. Se me hará larga. Una semana después. Una semana después. Emir. 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 La persona a quien desea contactar no está disponible. Hijo, tu padre muy pronto estará aquí. Y juntos tendremos una nueva vida. Hoy es el gran día, Ruya. Hoy es nuestro gran día. Ahí viene Emir. Feriha, ¿dónde está? ¿Qué no piensa venir? Mejor entremos. Adelante. Buenos días. Mi nieto, ¿cómo está? Ha estado inquieto. ¿Es tan lindo? Con todo mi corazón. Espero que mi querido hijo acepte a este pequeño bebé como su hijo. Hoy es ese día, señor Aizun. Hoy lo aceptará. Right, aquí está. Es muy triste. Es muy grande. Aquí está el mal. Aquí está el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Ruya? No lo sé, madre. No lo sé. Sabas, hola. Soy Hande. Te convertiste en padre. Ahora me debes una, Ruya. El papá del bebé estará muy pronto por aquí. Felicidades. ¿Sabas es el padre? ¿Sabas? ¿Ese... bueno para nada, entrenador del gimnasio? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Madre, lo siento. Te prohibí que vieras a ese pobre hombre. A ese don nadie sin dinero. Te dije muy claro que él no nos convenía. Madre, sucedió solo una noche. Además dijo que había usado protección. Norиком no. ¿Qué fue lo que hiciste? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vámonos. Aizun, ¿qué tienes? Fue solo por dinero. Lo hicieron por dinero. Bueno, ¿algo más para recordar? Así es. Y como es el día libre de Emir, vamos a ir a celebrar esto. Yo llevaré a Ferijá a la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!